I'm playing tag and recess, really no need to de-stress, can't get whatever I want, but just a simple request, playing the pump with no rest, and come on, feel the refresh, right, physically... Que se dice mis parceritos y parceritas del free, espero ahí se encuentren muy bien el día hoy chicos y chicas. Entonces, bueno, les voy a poner en contexto, también les voy a explicar por qué mi inactividad, bueno, mi inactividad es más que todo muchas razones, no hay una en específico, pero pues sí, he estado indagando y buscando información sobre este chico, para ver si lo mataron sus padres, o simplemente pues la actualización, o bueno, no sé si le quitaron el celular, no se sabe nada de este chico. Bueno, si hablan o dicen cuál chico, pues me refiero al chico que les voy a dar a continuación, o el nombre del título, parceros. Bueno, yo busqué el ID del chico y lleva muchos, muchos días sin conectarse, mejor dicho, desde ese día que lo maltrataron no se conecta, 13 días sin conectarse, parceros. Hay otro chico que se está haciendo pasar por él, pero tiene emotes de pases elite y este chico no tiene ningún pases elite, así que pues les voy a dejar en contexto y el video de qué es lo que estoy hablando, por si no saben, ahí se los digo. Ayúdenme a etiquetar a mi monstruo para que ayude a este niño que parece ser abusado por sus padres. ¡Cállate! 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 ¡Quiero respirar! ¡Te callas! ¡Quiero respirar, mierda! Bueno, este es el man que se hace pasar por el chico. Vean ahí, como se pueden ver, tiene emotes de pases elite y el chico no tenía ningún pases elite, parceros. Así que pues básicamente sigue, no hay más información de este chico, al parecer no sé si lo mataron, pero espero y no, parcerito. Aunque todas las pruebas dan a que sí, si lo mataron, parceros. ¡Cállate!